Bueno, Claudia, iniciando este Campus Party, ¿con qué expectativas? Con un montón de expectativas. Bueno, creo que las imágenes muestran la fiesta que se está viviendo ahora a las 9 menos 20, con muchos chicos del interior que ya están llegando, mucha gente de posadas. Bueno, ahora estamos en el pabellón 1, que es donde está habiendo mucho movimiento porque se están dando las acreditaciones, pero también desde las 7 y media se está finalizando con toda la instalación de las diferentes actividades en el pabellón 3, donde también se está trabajando. Así que creo que vamos a vivir dos días de fiesta. Creo que afortunadamente está lloviendo porque si no el calor sería importante y en estos dos pabellones la temperatura sube. Así que muy contentos, con mucha expectativa y los equipos del Parque del Conocimiento, de la Cámara de Representantes, de la Vicegobernación y de la Escuela de Robótica, estamos todos acá, como nos ven, trabajando, solucionando también, porque hay muchos chicos que vienen que no saben a dónde se tienen que acreditar, otros que se inscribieron y por ahí no están para... ahí hay que darles el alta. Así que bueno, todos juntos trabajando para que esto sea una verdadera fiesta, que es además lo que todos venimos pensando desde que comenzamos a trabajar con esto en el mes de agosto. ¿Cuántos chicos preven recibir? Y arriba de 2.000, la verdad que la base definitiva la vamos a tener justamente hoy, porque hubo un proceso de inscripción a través de la Escuela de Robótica y otro a través de la propia organización de Campus Party. Ese es el número final que no tenemos, pero la organización estimaba alrededor de 3.000 jóvenes. que aparte también por la mecánica del evento, va a ir oscilando seguramente, porque hay conferencistas que van a tener como más público, otros que creo que van a tener menos. Bueno, ustedes ya habrán visto, no sé si tomaron imágenes de la zona del camping, que está buenísimo. Así que creo que va a ir también oscilando. Pero bueno, ahora estamos viviendo un momento, como todo evento multitudinario, el momento de las acreditaciones siempre suele ser el más complejo, por eso estamos todos acá trabajando. Bueno, vimos, escuchamos que habían chicos de Paraguay, de diferentes lugares. O sea, realmente una convocatoria bastante amplia. Una convocatoria regional, que además es lo que permite hacer este Parque del Conocimiento. Porque sin estas instalaciones, sin esta potencia también en la conectividad, que es algo en lo que vinimos trabajando toda la semana, porque si bien tenemos una buena conectividad, Marandú está trabajando desde el lunes para garantizar que estos 3.000 jóvenes tengan la conectividad necesaria. Y bueno, todo esto, armar las 200 carpas que están armadas acá, no sería posible si la provincia de Misiones no tuviera un espacio como es el Parque del Conocimiento, con pabellones y con instalaciones que permiten, de una manera única en la región, que podamos brindar este tipo de eventos a nuestros jóvenes.